Y la boca, y la canta Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y su traje agua marina Van de son de contrabando Y donde mando caudan Maris semejadas Se caña poseído por el limbo Ragatanga Que si te quiero conozco El calino de la clase para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y a Cereje A Cereje Deje ver tú Deje ver ese vino Vamos a viajar De buque y ande De buque y de pi A Cereje A Cereje Deje ver tú Deje ver ese vino Vamos a viajar De buque y ande De buque y de pi A Cereje Deje ver tú Deje ver ese vino Vamos a viajar De buque y ande De buque y de pi De Cereje De Cereje De Cereje De Cereje A Cereje Deje ver tú Deje ver ese vino Vamos a viajar De buque y ande De buque y ande De buque y ande De Cereje Deje ver tú Deje ver ese vino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video